...que las instituciones públicas necesitan para que jueguen su rol, el rol que establece cada uno de sus instrumentos jurídicos que lo crearon y nosotros estamos en toda la disposición de apoyar y fortalecer a estas instituciones. Muy interesante, ¿qué espera Guatemala sobre la importancia de la participación de la mujer y los pueblos indígenas en la administración pública? ¿Qué están implementando para que esto vaya dando? Es un reto, es un reto realmente el participar dentro de la administración pública en puestos de toma de decisión. Aún Guatemala tiene mucho que aprender de otros países, pero también debe tener iniciativas propias para poder impulsar y promover y ampliar la participación de la población indígena en puestos de toma de decisión, que yo creo que desde esos espacios podemos generar muchos cambios para la población. Cambiado de tema, ¿cuál es la estrategia de ustedes que están implementando en el país específicamente para disminuir el desempleo en Guatemala? Sí, nosotros tenemos cinco ejes estratégicos que han sido priorizados en nuestra gestión y uno de ellos es la generación o la definición de buena política nacional. En este momento Guatemala cuenta con una política bastante débil y nosotros quisiéramos, tomamos la definición de que al final de nuestro periodo esta política debe estar funcionando y operando en su plenitud, pero esto lleva a un proceso. Estamos en este momento en el diseño de la metodología porque queremos construir una política con una metodología altamente participativa, no solamente de la población a nivel central, sino que queremos descentralizar esta participación, llevarlo desde lo local, municipal, regional y por supuesto a nivel nacional. En ese sentido estamos sumamente comprometidos en la definición de esta política que integre todos los intereses, las voces de todas las instituciones, actores y población en general que pase de participar. Finalmente, viceministra, ¿han hecho algún diagnóstico para que el incremento de violencia en Guatemala esto se debe al desempleo que hay en Guatemala? El tema de la violencia se debe a múltiples factores. Nosotros formamos parte de la Comisión Nacional para la Provisión de la Violencia porque la institución rectora es el Ministerio de Gobernación, sin embargo se han articulado integralmente todas las acciones que nosotros realizamos y en este caso como Ministerio del Trabajo y Tribunismo Social queremos generar y propiciar mecanismos para que la población cuente con su empleo, no cualquier empleo, un empleo digno para que apunte a resolver los problemas de inseguridad del país, sin embargo la causalidad es mutua. Muy amable, gracias. Gracias.